¿Qué pasa gente? ¿Pensais que me ha ido de Youtube? Pues no me he ido y lo que estoy es aquí con el TFT Y resulta que me han dicho en un comentario una cosa que yo no sabía Y es que se pueden recuperar los objetos, pero de los jugadores, cuando los tienes equipados Pero de una forma especial, solo bajo ciertas condiciones La primera si la sabía que es por saturación, ¿vale? Cuando tú tienes un personaje con tres objetos Tengo tres piscinas Y lo combinas y sube de nivel con otro que tiene un objeto Atentos porque ya voy a meterme en un berenjenal y no llevamos ni 30 segundos de vídeo Que es igual, imagínate que tienes dos jeans, una de nivel 1 y la otra también de nivel 1, ¿vale? Y tiene tres objetos, la que tienes en el tablero Y la que tienes en mano tiene un objeto Y consigues la tercera jeans para subirla de nivel Pues uno de esos objetos te vuelve al almacén, ¿vale? Para que lo tengas ahí, pausarlo ¿Cuál es? No lo tengo muy claro Creo que es aleatorio o el primero que equipaste No lo tengo muy claro, ¿eh? Pero lo que sí tengo claro es la otra forma Que es la que me han explicado que yo no sabía Y es que si tú tienes una espátula en un personaje Que es o espadachín o demonio, ya sabéis que la espátula Se combina con la lágrima para hacer demonio Con la espada para hacer asesinos Con el cinturón para hacer glaciales Con... ¿Con qué es? Otra es la dignidad Y en fin Luego ya se me ha olvidado Con lo que sea Y tú tienes un tío de esa característica Que es, por ejemplo, espadachín Que es lo que vamos a ver en el ejemplo Es espadachín y tiene una espátula Y le metes un arco para convertirlo en espadachín Ese objeto, pum, te vuelve a la mano ¿Vale? Vamos a verlo Lo veis ahí, os dejo la explicación En medio de una partida de las que he jugado hoy Y espero que lo disfrutéis Gracias por estar ahí Si os ha servido de ayuda, pues darle like Suscribiros Campanita Y seguir viendo vídeos ¡Chao! ¿Qué pasa, gente? ¿Pensáis que me habéis ido de YouTube? Pues no me he ido Y aquí estoy dándole durísimamente a TFT Team Fight Tactics Uno de oro El más rico Del TFT voy a hacer Venga, Joselic Mátalo ya Vale, han caído Bueno, han caído bien A una malla de estas Que se le puede dar al Garen A ver, aparece Fiora Doble Jace Vamos a comprarlo por si acaso Para ir aguantando Vamos a meterle Las espinas ahí Hay una sanguinaria Tengo que ir a mear, loco Me cago en mi máquina A ver Dios, casi no llego Cristana, Grace, B Perdimos la anterior ¿Seré Manmercio? Un Giz con Ginso Pero bueno, Joselín Madre mía Nada Morriremos Morremos otra vez Y es que la Vayne da un asco Madre mía Que asco da la Vayne O sea, más fácil Es más fácil que me caga un arco De los Krugs Por ejemplo Que una espátula Con lo cual he pillado la espátula Para hacer mi plan maestro My master plan Ahora no veo un arco En toda la partida Verás My mother Con las rodillas clavadas In the water Because the brother Va detrás My mother My mother Con las rodillas clavadas In the water Because the brother Va detrás My mother Camile Camile es esto Ni Varus Ni Blitzkran Ni nada Cuando Varus fue Mi personaje favorito Al principio Si, si, si Fue mi personaje favorito Mi loco A ver Voy el último Voy a ganar la partida Voy el último Voy a ganar la partida Nadie es nivel 2 aún Yo lo siento Pero vamos a invocar El poder de la obsidiana Esto es un trozo de obsidiana Por si no lo habéis visto Mirad Que pasada No se si enfoca la cámara Eso Mildriagón Con esto va todo Yo un nieve A John Wick Oye que nos van a hacer Joselín Mira a ver si haces algo Lucian Colegui Que te están poniendo a vivir Madre mía Madre mía Venga Cúrate Pero cúrate Joselín Nada Nos deshizo El Varus nos deshizo Con la Shojin Dos espadachines Y Si consigo que me caiga un arco Vamos a hacer la prueba De que Atrox Me va a devolver La espátula Vamos a ver si es cierto Si no lo vendo a Atrox Y que le empol culo Y ya está A ver si me caigo un arco Ojalá me caiga Hombre Me gustaría que me cayera un arco Para hacer la prueba Algunos centímetros más tarde Mierda Me cayó oro Tío Me cayó oro De caca Yo quería un arco Tío Joselín Yo quería un arco Joselín Bueno La Warmo Y lo de resucitar Para encima le cae el noble Hasta luego Mundo cruel Es que le ha caído todo Joder No no Vale vale Ahora ya me voy fijo Ahora ya me Ya escojo arco yo Seguro Madre mía Me acaba de bajar Media vida Este tío El bambou De los huevos Va Lo va con Joder es que los lleva Todos a nivel 2 Tío Lucian a nivel 2 También O sea de nivel 2 Madre mía Lucian Chetao no Chetao no Hasta pasado mañana El perro ladrando El Lucian chetao Con Sejuani va este tío Bueno me ca... Bueno 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 A ver si puedo conseguir El arco antes de irme Para el lobby eh Porque a este paso Voy a ganar Si hay arcos aquí Ahora no aparece Ni un puto arco Verás Si un arco Y me sale al lado Madre mía Que no lo cojo Uh Pensé que me lo quitaba ese Pues si hubiera querido quitarme Me lo hubiera quitado eh Madre mía Vamos a hacer la prueba De lo que os decía Vale Eh Si tú tienes Una espátula En un personaje Que sea espadachín Demonio Glacial Caballero Y le metes el objeto Que hace que la espátula Se convierta El personaje Pues en glacial En demonio Lo que sea ¿No? Por ejemplo Lo que va a pasar ahora Arco con la... Con espátula Te convierte en espadachín O arco Y arco por ejemplo Con... Con espada Te convierte en asesino Bueno pues mirad lo que pasa Tú se lo das Y pum El objeto salta aquí ya Convertido ¿Por qué? Porque Lo que hace es Además mira Sube Lucian Lo que hace es que No te puede ser espadachín Con ese objeto ¿Vale? Te salta Aquí Me lo han dicho En el chat Yo no lo sabía Y pues es una estrategia Muy buena A tener en cuenta Espero que Lo sepáis ver Y agradecer ¿Vale? Ahora ya tenemos Cuatro espadachines Molaba subir a Fiora espadachina También te lo digo A ver Lucian Que hijo mío Ahora ya así Que llevas sanguinaria Y eres espadachín ¿Eh? Ahora ya que no te maten ¿Eh? Joder la vi tío Esa vi está fuertísima Ahora eh La vi está fuertísima Loco Vale venga Perfecto Pues seguimos Con la partida ¡Nieh! Veinte minutos después Vaya hombre Me han pillado al Lucian Vaya por Dios Hombre Tenía un Tenía un Blitzcrank ese Bueno Pues cuarto puesto Quinto Me cago en su puta madre Suscribe Suscribe T-F-F-N-L-P-3-N-0-0-7-N-T-L-L-L-L-K